No sé si para jugar, pero hoy empezamos con el equipo y bueno, hoy día igual no se ha hecho casi nada porque es más de recuperación de los compañeros, pero bien, ya mucho mejor. ¿Pero ya estás recuperado? Bueno, el procedimiento es ir de poco a poco, me siento muy bien, no siento nada de dolor y eso es muy bueno. ¿Y ante la ausencia de Zambrano para estar techo el sábado, podrías estar? No sé, la verdad, no sé porque como lo acabo de mencionar es un proceso, hoy no me ha dolido, ayer tampoco, entonces dependiendo de lo que vaya y bueno, en el final es decisión del técnico. Igual creo que si no está Zambrano está Montoya y todos los que están en ese puesto están muy bien ahora. ¿Qué te dejó el clásico, Jordi? Mucha alegría, obviamente, porque cuando se gana un partido de estos, un clásico, creo que el equipo de ahí para adelante anda muy bien. Y bueno, es un envío anímico, sobre todo por los puntos que supuestamente ya no vamos a recuperar con los partidos que no jugamos con Cristal y creo que estar ahora entre los primeros es muy bueno. ¿Ustedes cuentan con ese partido, con el de Cristal? La verdad es que es muy difícil, ¿no? Como se ven las cosas, pero sería bueno jugarlo y que esos puntos obviamente poder ganarlos. Salitulación, Jordi, ¿cuál es específicamente? Era un tema de los ligamentos y un poquito el menisco ahí, pero que ya con un procedimiento de plaquetas me ayudaba a regenerar el tema del menisco y también a desenfirmar un poco el ligamento colateral. ¿Usted puede descartar una operación, Jordi? Sí, hasta ahora está descartada. Como había mencionado, depende mucho cómo iba a evolucionar y hasta ahora está muy bien. ¿Usted está pidiendo sanción a Savage Zambrano por los festejos? ¿Qué opinión de él? La verdad que respecto a eso no opino nada. ¿Qué opinión de él? En un encuentro con el menisco y el gente que es decidido con perseverancia. Claro que no… Más放心, Díganza. ¿Qué opinión de él? Gracias.